Cuando hablamos de universos cinematográficos siempre mencionamos a Marvel y su franquicia de superhéroes pero hoy no estamos aquí para hablar de este universo sino del conjuro pues sin más rellenos comenzamos. El director James Wan fue el que empezó todo esto con el conjuro del 2013 que fue un gran éxito más tarde en el 2014 sale el spin off Annabelle que lograba ser aceptable la secuela del conjuro llega en el 2016 llegando a la altura de su antecesora un año después en el 2017 llega la segunda parte de Annabelle que fue un gran éxito en recaudación ahora este año planean lanzar Denun que nos contara la historia de la monja los encargados del universo también trabajan en el film del hombre curvado la secuela de Denun el tercer film de Annabelle y el conjuro. El universo ha tenido mucho éxito recaudando millones de dólares y estoy seguro que harán más películas en solitario de varios personajes que vimos en la saga y pronto viene un nuevo personaje que será la enfermera que fue el cortometraje ganador que podemos encontrar en youtube. Les confieso que no soy tan fan de este nuevo cine de terror ya que tan solo te asusta con algunos ruidos yo soy más de la vieja escuela que era el slasher. Llegamos al final del vídeo lamento que sea tan corto espero que te haya gustado la información si es así regálame un like y suscríbete a mi canal bueno me despido chao nos vemos para el próximo vídeo.